El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día lunes 26 de julio, última semana del séptimo mes, para hablar de la jornada profesional en la A, en la B, y todas las novedades que nos ofrece afortunadamente el mundo del fútbol. Don Iván, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido Hernán, señores y señores? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, con muchos correos, mire, por ejemplo, René Villamil, dice que afortunadamente dejaron a Maradona de técnico nuevamente, o sea, que ya sea por un hecho que es el técnico nuevamente. Yo no estoy seguro. Yo todavía tengo mi duda, pero bueno, él dice que como no ha mostrado condición de técnico, eso es una ventaja para Colombia. Bueno. Escribe Bernardo de Jesús Carvajal, dice, el caso de Juan Fernando Quintero, pelado que fue descartado por el técnico nacional Eduardo Lara. Juega muy bien. Juega muy bien, está en el equipo naranja en la Liga Pastobón con apenas 17 años. Muy bueno. Vuelve a preguntar, ¿será que a Lara solamente le sirven los jugadores grandes, negros del Valle? Casos particulares como este, o es que ahora de darle otro viraje, una vez más desde Antioquia, van los dardos contra Lara por llevar jugadores altos, negros del Valle. No, pero fíjese que los que yo vi anoche estaba Ortega, que es bajito. Sí. Bueno, el muchacho ese Quintero juega bastante bien. ¿Sabe quién juega muy bien? Es el muchacho Castillo, el mornito del Departivo Cali. Así también, Fabio Castillo. El jugador se parece, bueno, respetando las distancias, pero ese era más o menos el fútbol de Willington cuando arrancó. Muy buen jugador. Muy bueno, muy interesante. Tiene un atrevimiento de ir hasta la raya del fondo. Tiene una gambeta impresionante, hermano. Yo hace rato no vi un jugador tan atrevido. Aquí protesta el señor César, porque anoche en un noticiero de televisión no le pasaron los goles del Cúcuta. Y Diego Cristiano dice, ¿qué pasó con Edison Perea, que llegó de Brasil y nada de nada? Nunca más, sí. De Willman Conde, que terminó contacto en la MLS, con Freddy Grisales, que no sonó más. Y con la razón. A ver si nos ayudan con los jugadores Perea, Conde, Grisales, ¿qué hay de ellos? No, Conde está en Estados Unidos. No, pero terminó contacto, no figura. No figura, acuérdese que usted me lo mencionó en la lista de los que iban a integrar una selección gringa. Ahora, Iván, Héctor Hernández, pues, manda una pregunta. Dice que podemos establecer, si podemos establecer la diferencia entre sociedad sin ánimo de lucro y sociedad anónima. Es muy claro. Sociedad sin ánimo de lucro es la que en este momento, durante muchos años, manejaron el fútbol los equipos. Que no les importaba. Esas son corporaciones. Sí, no daban utilidad. No son sociedades, sino corporaciones. Y las utilidades se reinvertían en el club. Exactamente, sí había. Y en la sociedad anónima es distinto. Se distribuye entre los accionistas. Dividendo, sí, señor. Bueno. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia, pero entre otras no ha pasado la ley, ¿no? No, no ha pasado. Y ya no pasó en esto y hay que volver a hacerle todo el trámite, Hernán. Que hay un señor. Todo el trámite, luego eso se quedó en veremos. Nelson Gómez dice, ayer en el carrusel, el periodista que enviaron al partido de América Santa Fe, se dedicó a darle palo a las condiciones del estadio. Necesitamos apoyo sin desconocer las falencias. Este muchacho espera encontrar en Colombia estadios como en Sudáfrica. No sepa rueda. El rueda. El rueda no le salió el internet. Lo que no estaba muy buena era la iluminación, Iván. No, Hernán, y la cancha, la cancha está llena de huecos, la cancha está llena de pozos, las canchas son muy malas. Las canchas de Cartago es muy mala, la cancha de Río Cisos es muy mala. La cancha de Bogotá se veía terrible, Hernán, en el partido entre Deportivo Cali. Muy pesado. Pero es que me enteré que ya no le están poniendo la lona, eso, que se hace con el maestro Tapia para cuidar la cancha, ¿no? Sabe que me enteré. Entonces, como vamos a remodelar, entonces acabémosla toda y la volvemos a hacer. No, no, nada nos cuesta. Sabe qué pasa, que con el invierno, usted tiene razón, no pusieron lonas y prácticamente se rebosó, se inundó el drenaje. Ese es el problema de la cancha. Eso es culpa de la señora directora del Instituto Estatal de Recreación y Deportes, porque aquí había una formaja cancha que mantenía impecable con el maestro Tapia. Sí, porque... Mantenía impecable, ponía una lona, la cuida, no, ahora llegó esta señora y... Tengo plata, gastemos, haga de cuenta Samuelito, ese es el estilo de Samuelito, gastemos. Ricardo Correa Robledo nos manda un dato que habría que verificar. Dice, hombre, Ariel Carreño no rompió ningún récord, solamente igualó a Alberto de Jesús Benítez, quien en 1977 le marcó un gol a los 7 segundos al Cristal Caldas en Manizales, después de recibir un pase desde la mitad de la cancha, una vez hecho el saque inicial de parte de un maestro. Ese es una posición del señor. Si no, por eso hay que verificar. Tengo, por ejemplo, a Fabio León Naranjo que dice que este gol de Carreño iguala, por ejemplo... No. Fueron 8 segundos, ¿no, Artur? No, 7 minutos. 7, 28 centésimas. Fabio León, que es un tipo que tiene datos, dice, a los 8, Bernardo Revin, de Quindío a Junior. Bueno, entonces... 26, a los 9 segundos, el Pollo Díaz de Quindío al Huila. A los 10 segundos, Jerónimo Pericullo, de la Unión Magdalena, del Atlético Nacional, en el 54. A los 10 segundos, Miguel Paiva, de los 11 Caldas Millonarios. Paraguay. Y no figura por nada el dato que da a su... Por eso. Su interlocutor. Le pasamos este dato a los estadígrafos. 1977, partido Cristal-Caldas Cali, gana el Cali 2-0. Goles de Benítez, y dice el señor que a los 7 segundos marcó Benítez. No figura en la lista de... Eso no quiere que sea mentira, ¿no? No, no, puede ser que... Porque no figura en la de otras listas. Sí, yo no sé... Escribe que a los Alberto Cruz Trejo, dice, cualquier jugador buenito que sale a la capital del Deportivo Cali, lo venden de inmediato. Definitivamente, en Teotoya y Selin, nos llevan a la boya. Ese castillo no demora en irse. Sí. Los dos partidos de la América han sido mal jugados y mal dirigidos. El banco se equivoca con varios jugadores que no merecen estar en la A ni en la B. Humberto Marín es el que escribe. Ayer vi asesor a Harold Lozano, me pareció verlo. Sí, vi a Harold, sí, estaba en el banco. Estaba ahí, ayudando. Y el vergriego escribe que le parece que el juez Eimer Machado está agrandado en la forma en que camina, que se dirija el jugador. Sí, hombre. Le voy a contar esta. El equipo tuvieron que esperar un rato, que se le nota, pues, que está posudo. Lo que pasa es que yo ya, ya, me da una pereza escribir de los árbitros ya y hablar de ellos, pero dos detalles en la jornada de ayer. Ese Eimer Machado, le habían cometido dos faltas a Carlos Alba, a... Al cerpelado, al delantero del Cali. A Diego Álvarez. A Diego Álvarez. Dos faltas. La tercera la pitó. Entonces Álvarez viene y le dice, hombre, sí, pitó esta. ¿Y las otras dos qué? Y él mismo le sacó tarjeta amarilla. No sé en qué término se dirigió Álvarez al señor, pero me parece un tipo correcto. Y el otro, en el partido de Girardot, Iván, el asistente de línea, la jugada que lleva Galván, la pelota no sale. Y Galván, sobre la raya, tira el centro para atrás. Llegando a la raya, tira el centro atrás y ahí gol, lo invalidaron. Es una acción totalmente del asistente de línea. Volvemos al mismo cuento. Hay árbitros que no ven, no sé. Bueno. Yo no sé si fue que comentamos algo de un portero de raza negra en equipos de Barranquilla, Iván. No, no lo hablo. Y aquí me llaman un señor, Álvaro Vaca Carmona, me dice, si hubo uno, Ricardo Cardoso, el platillo volador, portero del Barranquilla y del Sporting. No hemos hablado nada de eso. Nada. Negro, si hubo José María Paso. Sí, claro, estoy equivocado de corresponsal, le estás escribiendo el programa que no ves. Ronald Ninko. ¿Es verdad que el nuevo director técnico de Brasil no jugó en primera división o profesional? Es cierto. Es cierto. Es cierto, jugó unos equipos de media petaca, pero... Bueno, el partido, aunque también el Escolari jugó en un equipo regular, el Colorado de Río Grande do Sol. Tampoco pues era... De esos el que jugó en un equipo grande fue Muricir Ramalo en San Pablo. Pero ya hablaremos de eso porque aquí me dice un señor, Bonnie, simplemente. Me dice, hombre, fui al campín con mi niño de 7 años a ver al Cali. No pudimos entrar. Fuimos con la camiseta del Cali y parecíamos mosco en leche. No nos dejaron entrar por llevar la camiseta. No supe qué decirle a mi hijo ni explicarle porque no nos dejaron entrar. No quise arriesgar. Oiga, y otra vez los delincuentes, los mequetrefe, los bárbaros, esos se agarraron, ¿no? Pero en la tribuna de ellos... En la tribuna de ellos se agarraron de un espectáculo lamentable. El equipo tratando de salir. Las cosas tratando como de salir. Y estos delincuentes matándose entre ellos. Qué horror. Y no pasa nada. La gente se mata por... Ese es el legado que dejó López. Ayer Antonio Caballero, un periodista muy acucioso. Sí, Antonio José. No, 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 Antonio. Antonio... Ah, don Antonio Caballero, el de Semana. No, Antonio, el de la tarpomaquia. Dijo, mire, hablando de la cuestión de los toros, que sí, que no... Y él es, por supuesto, taurino. Dijo, mire, que eso incita a la violencia. Pero le quiero decir que en ninguna plaza de toros yo he visto lo que he visto en las barras bravas de fútbol. Él eso tiene razón. Sí. Yo en las barras de toros he visto que se agarre la gente a pelear. No, no, pues yo no le he visto que se den tropadas por el... Exacto. O se den tropadas, se dan tropadas, de pronto se agarrando la mecha de dos mujeres a ver cuál es más querido o algo así, pero no mal. No, no, no. Jorge Niño, desde Guén, Bélgica. Aquí. El nivel del fútbol de una nación va en proporción con el desarrollo social y económico del país. Saludos a mi papá en Colombia, nos vemos en diciembre. Hola, ¿cómo están? Desde Kunday, dice que él es de Kunday. Aquí Jesús Núñez dice, hasta en el mundial femenino nos toca hacer fuerza y depender de otros para poder clasificar, no. No, el equipo clasificó, eliminó a Suecia y va el jueves a las 11 y 40 de la mañana. De manera que no se le ha hecho tanta fuerza, ¿no? Flavio, Álvaro Castaño, nos manda una buena nota. Dice que en Fran Futbol se encontró que Flavio Córdoba hizo una prueba en el Valencien francés y la pasó. Se va a quedar a jugar en ese equipo. Flavio Córdoba es hermano de Danilson, es del Medellín. Flavio jugó en Uruguay y alguna vez estuvo en el Kubuta en la segunda Copa Libertadores. Hombre, buen dato. Flavio Córdoba, el profesor colombiano. Ese muchacho empezó en River Plate de Montevideo sin jugar en Colombia. Entiendo que no jugó en Colombia. Y después apareció acá, efectivamente. Este cuento está muy bueno, Germán Camero. Dice que la delantera más erótica es la de Millonarios. Leonard Pajoy y Giovanni Arrechea. Entre otras, fíjese usted cómo es el fútbol de raro, ¿no? Por ejemplo, escribe Mario Quintero. Ver Millonarios con los mismos jugadores del torneo anterior, pero jugando un poco mejor, me hizo pensar lo siguiente. ¿No será que ahora que sí hay suplentes? Estrada, Roballo, Chichero, Barreiro. ¿No hará eso jugar mejor a los titulares? Sí, es probable. Le dieron plata, les pagaron. Y además tienen un tipo serio que se para y les dice, el viernes hay plata y el viernes hubo plata. No ese payaso que había que los llevaba tres meses sin darles un peso. Eso les metía mentiras, les metía chequechimbos, los engañaba. No, es la diferencia. Inclusive, Iván, quiero agregar algo que me apreció, pues, bien dicho por ese señor José Roberto Arango. Dijo, yo voy a ir a ver al equipo y voy a pagar la boleta. Lo parezco muy bien. Que hay que ayudar al equipo. Entre otras, muy buena la respuesta del público. Sí, 16.400. Hacía rato. Muy bien. Ah, no, es que Millonarios andando bien la gente va. Ahora, Hernán, tomémoslo con pinzas. Sí, claro. Seamos claros en que lo de Santa Fe Millonarios, porque ya veo hoy esa cantidad de tiramos y adjetivos y ya la camiseta y ya somos campeones. Quedan 17 fechas. Pero es que... Esperemos, démosle tiempo al tiempo. Iván, un oyente, no, un oyente no, fue publicado tal vez, y me hizo pensar que puede ser cierto. Dice, Omar Pérez siempre arranca bien los campeonatos. Después por el trajín se va quedando, se va quedando. Sí. No sé. Hombre, aquí nos envía Juan Gabriel Vargas Estenato, desde Montería. En Montería empiezan las obras del estadio de fútbol en octubre. Quisiera saber si una vez terminado el estadio, el equipo Atlético Córdoba regresará a esta ciudad, sabiendo que nosotros... Sabiendo nosotros que se fue de Cereté por no tener estadio adecuado y falta de apoyo. En Montería no había estadio. Bueno, quiere decir, Iván, que seguramente el Atlético Córdoba regresa a Montería si el estadio en octubre está listo. Michel Sanz Martín, desde Indiana, Estados Unidos, que acaba de ver el comercial de ESPN Deportes promocionando el comienzo de la Liga Mexicana. Sí. En ese comercial pronosticaron un gran campeonato del goleador Jackson Martínez, que han notado con frecuencia durante la pretemporada. Sí, no marco en el empate. Vi colombianos en el partido Pachuca-América. Miguel Calero, que no tuvo trabajo. Vi a Franco Arizala, que lo sacaron en el metro 58. ¿Qué tal jugó? Un regular nomás, lo sacaron inclusive. Y jugó a Quibaldo Mosquera en el lado de la América. Perdieron 3-0 el equipo americano, que es uno de los fuertes de la temporada de México, ¿no? Pero bueno, arrancó bien el Pachuca, que era lo importante para Calero y para Arizala. Y también, no, no me voy a hacer ningún comentario. De casualidad encontré un partido Tacuarembó-Deportivo Merlo. La Copa... Esperen, la Copa Carlos... Yo no he dicho nada. No, no, por eso. ¿Se me ha oído hablar del tema? No. Se llama la Copa Carlos Gardel, la voy a ver en Tacuarembó, donde dicen que nació Gardel. Bueno, me llamó. Me llamó la atención que ganó, bueno, ganó el Merlo, un equipo que hacía la primera salida al exterior y tal. Pero me llamó la atención, Iván, entró un jugador colombiano, negro, de apellido Blanco, un delantero en punta. ¿Ah, sí? Tipo grandote, haga de cuenta el físico del Tren Valencia, un tipo así grandote, blanco, apareció en el Deportivo Merlo. Esos siguen apareciendo jugadores nuestros por todos los lados, Iván. Eso como cuenta Jair Mosquera, eso aparece en unos empresarios por ahí en los pueblos del Chocó, y se llevan cuantos jugadores encuentran, vea, este juega bien, vámonos para allá. Y le están dando resultados, ¿no? Pues sí, hasta ahora, fíjese. Ya, Flavio Córdoba no lo conocía a nadie realmente. Sí. No lo conocía, mire dónde apareció. Y escribe Samuel Mortigo, dice que con la decisión de la UEFA de suspender la licencia europea al Mallorca, por problemas económicos, son decisiones serias de una organización seria. Que si pasáramos lo hipotético, fuera aplicada por la Conmebol, se acabaría el fútbol de nuestra región. Un paso inicial para mejorar la situación y tener un mayor control, era la ICA obligada a los equipos a volverse sociedades anónimas. Tiene toda la razón. Bueno, eso no prosperó. Y quiero decirle al oyente, no es propiedad de Colombia ese asunto, es en toda parte. Yo le conté a los oyentes la semana pasada que Nacional de Montevideo fue condenado a pagar multas en dólares por incumplimiento de pago a los jugadores. Y aquí ya está claro eso, ¿no, Iván? El jugador, si a los tres meses no le han pagado, va y reclama sus derechos y nos fuimos. Mauricio Restrepo Mejía dice que en un reciente programa se mencionó a Kiribati, que ante las dudas urbidas nos envía estos datos. Kiribati. Que está ubicada al oeste del Océano Pacífico, al noroeste de Australia. Es una isla compuesta por más de 33 atolones de origen volcánico colonizado por los ingleses. Y 106 mil habitantes. Es el primer país en el mundo en el cual por su condición geográfica y la distribución de los usos horarios se celebra la llegada del Año Nuevo. Junto a Mónaco, el principal de Europa, son los dos únicos países autónomas que no cuentan con el reconocimiento de la FIFA y por lo tanto no pertenecen a esta. Así es. Señor, permítame por favor una pausa aquí en el Pulso de Caracol. En Caracol Radio, el pulso del fútbol. PCC presenta una buena jugada. Respuestas logísticas que mueven el corazón de su negocio. Iván, cuando nos retiramos el viernes del aire. Llegamos a Mauricio Ramalho como técnico. De Brasil, así es. Esa tarde, y lo habíamos advertido, él se iba a reunir con la dirigencia de Fluminense. Usted tenía razón, la confederación no habló con Fluminense y no directamente con el señor. Les puso el proyecto, entonces, Municio Ramalho, por eso no dio declaración, dijo simplemente, voy a hablar con la directiva del Flu. Sí. Esa misma tarde sacó un comunicado él, pero invocó razones familiares por sus hijos y además dijo que él tenía que cumplir el contrato con Fluminense. Como quien dice, Fluminense le dijo, señor, usted tiene firmado este contrato. La prensa brasilera dice hoy que la gente de Fluminense le dijo, nosotros vamos a respetar el contrato, usted tiene que respetarlo. Exacto. Y Muricio Ramalho se lo dijo, soy un hombre que cumple la palabra que dio. Claro, exacto, y inmediatamente, porque estaba también en carpeta, Mano Meneses. Que iba de tercera opción, ¿no? Sí, ese no estaba ahí en el paseo. El primero era Muricio, el segundo era... Escolari. Escolari, y el tercero era Mano Meneses. Mano Meneses, pero Corintias, a diferencia de Fluminense, Iván, sí estaba alertado. Sí. Y preparado, es más, creo que ya tenían... Ya tienen el técnico, Adilson. Adilson, sí. Adilson, y la declaración que ha hecho Mano Meneses es, yo soy mucho más flexible, y más tranquilo que Adilson, así que verán cómo deportan. Pero lo cierto es que Mano Meneses, hoy debe estar dando, entre otras, Iván... Hoy debe dar, sí. ...la convocatoria, pero hicieron en O Globo y en los diarios brasileños una especie de plebiscito, pues, con los lectores. Sí, ¿cuál le fue? No, pues, por ejemplo, salieron jugadores con una enorme votación. Un lateral Moura de Flamengo salió como el que deben llevar, porque va a llevar... Debe haber salido Ganso, debe haber sido Neymar. Salió Neymar, Ganso no estaba, porque como Ganso estaba bien en una lesión... Dieron a Neymar, seguro. Tiene 48 años de edad Mano Meneses. Sí, señor. Fue técnico profesional de Corinthians y Gremio. Fue un jugador modestísimo. Sí. Es padre de un periodista, tiene muy buena relación con la prensa, por eso se anticipa que aquellas batallas dialécticas entre la prensa y el técnico de Brasil, como pasaba con Dungas, se van a acabar. La condición que le ha puesto la Confederación Brasilera es que él va a promover un equipo nuevo. Él se ha comprometido a hacer un equipo absolutamente nuevo, con jugadores nuevos, para el Camerato del Mundo en su casa. Pues fíjense que en ese plebiscito no nombran a ninguno de los muchachos del Mundial prácticamente. Nombran a Moura, que iría en el puesto de Maicon, nombran a Neymar, el del Santos. La gente en Brasil es consciente de que los partidos amistosos, los primeros que dirijan Mano Meneses, serán con jugadores que están en el campeonato. Por lo que uno le vio a Corinthians y por lo que uno le ha visto a Gremio, Mano Meneses no es un tipo de los líricos, no, es un tipo defensivo, táctico, eso no va a ser fácil. Sí, yo no sé si Mano Meneses trabajó con, o Edison Pérez, creo que sí, trabajó con el en Gremio. Alcanzó con el en Gremio, creo que sí. Creo que sí alcanzó a trabajar con el en Gremio. De todas maneras, Brasil ya pues dio la voz de alerta y dijo, estoy listo, borrón y cuenta nueva. Me llamó la atención, dijo Mano Meneses, admiro a Muricy Ramalú, no tengo que analizar los porqué de su rechazo, yo estoy muy feliz, orgulloso de aceptar un trabajo con tanta responsabilidad. Bueno, lo cierto es que Muricy dirigió ayer a su Fluminense, que empató en el Clásico con Botafogo a un gol. Y lo cierto es que Mano Meneses deja a Corinthians de líder, pasó a Fluminense. Exacto, dejó, claro, porque Fluminense iba ganando una gira al final. A ver, mira la carrera así por encima, tres campeonatos regionales de Río Grande del Sur, uno con el Modesto Guaraní y otros dos con el Gremio. Uno con San Pablo, otro con Corinthians y una Copa de Brasil con ese mismo equipo. Consiguió subir a Gremio a la primera en el 2005, lo llevó a la final de la Copa Libertadores 2007, que perdió con el Boca al año siguiente y logró el ascenso con el Corinthians. No, tiene un buen currículo, el señor Mano Meneses, que es en propiedad técnico. Los otros técnicos rápidamente de Sudamérica, Martino dirige la Copa América en Paraguay. Bielsa, que sí que no, no se sabe todavía, pero parece... Y a esta hora está reunido Diego Armando Maradona con Grondona. Bueno, y hablando de Colombia, Leónel Álvarez viajó con esa selección sub-20. Hay que aclarar que es un terreno amistoso, ¿no? Anoche ganó Colombia 1 a 0 y ganó Paraguay. Mira la formación. Mosquera, el portero. Biafara, Bolaños, Ospina, Díaz. En el medio estuvieron Julio, Cabezas, Calle. Michael Ortega, el volante de armado. Valencia y Berrío, el del Nacional. Son conocidos bastante, ese Julio, a quien ha llevado para todas partes el técnico Lara. Es conocido Michael Ortega, Javier Calle, el muchacho del Medellín. Es conocido el trencito Valencia. Es conocido Berrío. Uno supone que a este equipo, pues, habrá que agregarle al muchacho que se fue al... Y ese muchacho, Cardona, ¿qué pasó, hombre? No. El de Nacional. El muchacho, entiendo que se pegó una subida. Se había lesionado. Sí, que se pegó una subida y que ya no cabe en la ropa, ¿eh? No, pues... Señor... Ese va muy bien. Sí, tenemos... Bueno, entonces uno piensa que falta allí, de pronto, el muchacho que fue a Loporto, Rodríguez. Y que falta Cardona, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Señor... Son los saltos de calidad. Permítame, por favor, este mensaje. Caracol Radio, cien punto nueve FM Bogotá y ochocientos diez AM. Caracol Radio, más compañía. Este es El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Celebra el cumpleaños doscientos de Colombia, con Águila, sin igual y siempre igual. En El Pulso del Fútbol, la noticia deportiva. Bueno, la noticia deportiva la orientamos hacia el fútbol de la casa. Bueno, ya hay para la próxima jornada, ¿no? Sí, ¿cuál es? Está definido. Arrancamos con Cali Nacional el sábado a las seis quince. Sí. Buen partido. En el estadio del Cali. Después sigue Santa Fe-Tuluá, en Bogotá. Bueno. Un partido de las ocho quince por cerrada. El domingo, tenemos el Junior Tolima a las tres treinta. Buen partido. RCN. Y Cúcuta, la equidad va a las cinco y veinte. Cinco cuarenta. Hablando de la equidad, Millonarios y Santa Fe, pues los tres equipos ganaron por diferencia de un gol. La equidad ganó uno a cero, Millonarios ganó uno a cero y Santa Fe ganó dos uno. Bueno, el arranque fue bueno. Vamos a ver. Y vi el estadio. Tómalo con calma. No, vi el estadio de techo con más público, hombre. Sí, lo vi bien. Y Hernán lo que se vio es que las canchas están feas. No, las canchas están feas, pero hay una cosa que sí me preocupa. Esos estadios donde se están jugando, por ejemplo, Girardó, el estadio de Río Sucio, Cartago. Las asistencias no las entiendo, o las taquillas no las he podido entender. Yo no sé, vi, por ejemplo, Pereira-Cúcuta había buena entrada. Dan poco público. No sé cómo estarán controlando eso. Lo cierto, Iván, es que en el descenso, Cortuloa sigue último con 106, Quindío y América con la derrota. ¿Usted cree que había 8 mil espectadores en Girardó? No. No creo. No, yo no creo. No creo. Pero tampoco había mil y pico aquí en el techo. En el techo tenía que haber más gente. En el techo había más gente. No, por eso, no puedo entender eso. No, no, no cuadra, ¿no? La de mayor cuadra con tarjetas amarillas. No, 2 mil 800 cantaron en techo. Para mí había unas 6 mil. Bueno, pero le cuento. Ahora, lo que puede ser es que pagaron 2 mil 800, los demás son los abonados normales de la equidad. Puede ser. Que reparte mucho pase. No, le decía que en el descenso, Iván, Cortuloa 106, Quindío, América comprometido, 109, Cúcuta respira con 111, Envigado está en 114. Y ahí van subiendo. Huila 118, ya mi horario está en 117 y tal. En la reclasificación, a pesar de haber perdido, el Junior tiene 41, pero el... Pero el Junior ya tiene su tiquete. Sí, pero el Tolima en 40 se mantiene ahí. A ver, recordemos que si terminan así, el que iría al siguiente evento internacional sería el Tolima. Sí. Porque ya Junior tiene... Pero te ocupa Copa. Bueno, y Cúcuta, y Santa Fe. Oiga, y no me dejes por fuera, la equidad tiene 39, está ahí pegado también. La equidad sí, está así. Y el Medellín está a 4. Y tiene partidos pendientes. Y Santa Fe está a 4. O sea que en el tema de reclasificación, sacando a Junior, entre Tolima 40, equidad 39, Medellín 39, Santa Fe 36. No, Medellín 36. Lo que pasa es que Medellín tiene partido pendiente, ¿no? Con Nacional. Sí, con Nacional. Bueno, sí, pero están ahí. Está cerrada la pelea en la reclasificación. Y en el campeonato, en la segunda, la segunda parte, Cúcuta, Santa Fe y Caldas arrancaron con puntaje ideal, dos partidos jugados, dos ganados, seis puntos. El Cúcuta. Bueno, por supuesto que lo de Carreño acapara la tensión, pero hubo jugadores interesantes, ¿sabe Iván? Ya le digo a mí me gustó ese Morenito Castillo, aunque lo dejaron de darle la pelota, dejaron... Sí, lo aislaron. Lo aislaron, pero juega bien, ¿eh? Juega bien. Es una jugada de crack. Y el que sigue siendo un jugador de calidad es ese Neyder Morantes, cómo organiza. Cómo le pega, ¿no? Qué golazo le metió a ese Neyco Martínez. Ahí veo que en Aho Iván es suplente, ¿no? En Aho, en el banco. Va a tapar Neco. Bueno. Y que Dairo sí está haciendo goles. Y Dairo anda bien, porque Dairo inteligentemente lo pasó el técnico a jugar un poquito más atrasado, porque Dairo tiene una velocidad y un pique, tanto así que en el segundo gol, el gol de la victoria, en el final, lo arman con este muchacho. ¿Usted entiende esto, Hernán? Estoy leyendo aquí el tiempo, ¿no? El corresponsal. Y entonces, dicen que el partido fue bueno. El partido entre Envigado y Don Secal. Lo vi. Bueno. Sí. Y miren las calificaciones. Martínez 4, Vélez 4, Vizcarrondo 3, Enrique 4, Cuero 4, Valencia 5, Arias 4, Moreno 7, Acuña 5, Santuña 5, Uribe 3. Es libre que haber sido un equipo muy malo. Ese fue el que ganó. No jugó bien. Entonces, yo no entiendo. Lo que pasa es que... No entiendo ese tipo de calificaciones. Bueno. Además, yo le digo una cosa. Cuando usted expulsa a un jugador como a Vizcarrondo, la calificación es cero. Sí. Como echaron a Valencia de aquí, del Junior, también es cero. Bien echado. Debiera ser cero. Sí. Pero mire, Iván, le decía... Donde dicen que se está jugando muy mal y se ve muy mal fútbol en Cartagena en este momento. Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, el partido Millonales Cali estuvo entretenido. Sí, se dejó ver. El San América de Santa Fe estuvo bueno. A mí me parece que los tipos más sensatos de todos, más sensatos que yo he leído, que he escuchado, son el señor Néstor Otero y el señor Richard Páez. Que dicen, no vayan a echar las campanas al vuelo, vamos con calma, vamos despacio, vamos progresando. Porque es que ya hay algunos, pues, que camiseta afuera y ya campeones. No, cálmense, hombre. Mire, Iván, pero vea cómo es... Esa historia de arrancar muy bien y terminar muy mal es conocida en Bogotá. Eso se ha pasado muchas veces. Miren. Folclóricos, hombre. Pero vea cómo es la vida de curiosa. Hace un mes el señor Páez no tenía prácticamente ahí, no Arrechea delantero. Bueno, ahí estaba Pajo y que iba a empezar. Pajo jugó bastante bien. Arrechea puede volver. Y aseguran que Vareiro, el paraguayo, viene. Sí viene. Y entonces va a tener tres delanteros para escoger. Y va a tener a Sícero de defensa. Al venezolano, sí. Luego le están armando al gobierno, ¿no? No, no, yo creo que... Y ya se dieron cuenta los mismos jugadores que en la medida que jueguen, hagan entrega de su... ¿No? Y vean, 16.000 en la próxima salida de Millonarios en casa, debe haber muy buena entrada, ¿no? Claro que Millonarios juega frente al Quindío en Armenia. Yo creo que el equipo no va a tener problema ahí. Lo siento por el pecoso, pero va a ser así. Iván, pero hay un partido en Medellín-América que... Yo no estaría tan seguro. No estaría tan seguro, Hernán. Pero vea... Yo no vi una gran diferencia entre Millonarios. No, aprovecho. Cali, mire, cuando terminó el primer tiempo, Hernán, mire en la tabla de RCN, mire allí y vi tiros al arco. El Departido Cali no hizo un tiro al arco. Fue el intento de ese muchacho castigo. Sí, un tiro al arco. No puedes ganar sin hacer tiros al arco. ¿Ah? No. Y mire ayer, volví a mirar ayer el caso del partido en Girardot. Terminado el primer tiempo, mire, Santa Fe, remates al arco, dos y un gol. Sí, gran productividad. ¿Ah? Óyame. Si no hay opciones, si no se llega, si no se remata, todo eso termina, al final de cuentas, sacando para... Yo, bro, les digo, con calma, hombre. Iván. Con calma, que lo veo más acelerado. Pero mire, mire, tenemos que aclarar a los oyentes que ya hay dos partidos aplazados de la próxima fecha. No juegan Medellín y América, ni juegan Once Caldas y Pereira. Están aplazados. ¿Sabe que no me pareció descabellada y le he oído a todo el mundo que no, que se lo inventó? A mí me parece que lo de Tuló así fue penalti. El de Tuló, sí, claro. Dice que no. Claro, sí, todo el mundo dice que no, no. No solamente es por el hecho de ir hombro a hombro y que lo saca ahí, no. No, sino porque de atrás le pega una patada. Sí, no. Le pega. Eso, descubierto una cosa. Uno se pone a buscarle curiosidades al fútbol de nosotros. Si usted revisa las imágenes del partido, por ejemplo, Nacional Envigado, Once Caldas, todas las faltas son a la zona del tobillo, Iván. Todos. Yo no sé si se tiran o llegan tarde o llegan mal o buscan el tobillo deliberadamente. Pero qué cantidad de faltas. O sea, todos los que quedaron en el suelo, que entraba la camilla, todos, era tobillo, tobillo, tobillo. Ninguno rodilla, por ejemplo, tobillo. O sea que se está pegando más fuerte abajo, ¿no? Sí. Y otro detalle, Iván, hombre. Yo qué sé, el penalti de Tulua fue que lo tapó el arquero y el rematador, el que cobró, estaba ahí otra vez encima y bueno. Pero se botaron pedidos. Ahí vale la pena recordarle a todos que si la pelota pega en el palo y le cae al rematador, ahí fuera de lugar. Sí, no queda habilitado, pero si la rechaza el arquero sí. No, no, perdón, no hay fuera de lugar, es que es como si le hubiera dado dos veces. Ah, sí, por eso, no hay fuera de lugar. Tiene la obligación de... La tiene que tocar otro jugador, que en el caso del arquero que la suelta, y entran a rematarle. Ahí sí. Hola. Pero también atrás. Bueno, pero el campeonato, es que con estos partidos aplazados va quedando uno sin saber... O sea, lluvia, mucha cancha, mal estado, un control, Yesurún, a ver si las canchas, a ver si las redes están buenas, por lo menos, van a jugar a estadios donde no hay ni vestuarios. Sí. Estamos en un arranque bastante complicado. Pero, por ejemplo, en el caso de Millonarios, 16.000 indica las ganas que tiene la gente, ¿no? No, la gente, claro. De recibir esa ceñita. No, y la misma, el mismo público de Santa Fe irá hasta Girardó a ver a su equipo, apoyarlo. Claro que había muchísimo más de la América, ¿no? Sí. Bueno, es que América tiene barras en toda esa zona, ¿no? Pues desde Armenia y Baguette, toda esa gente. Pero bueno, afortunadamente no hubo incidentes, sino esos que se presentaron aquí en la tribuna de Luz de Millonarios, entre ellos. Qué bárbaro. Bueno, señor, permítame, por favor, que tenemos pendiente este mensaje. En Caracol Radio regresa el pulso del fútbol. Hay una curiosidad hoy en el mundo del fútbol, Iván. Sí. La RAI, que es la televisión pública italiana, retirará de sus programas deportivos para evitar polémicas y centrar el debate futbolístico en aspectos técnicos y tácticos, la famosa moviola. La moviola es donde usted repite las jugadas y pesca los errores arbitrales, ¿no? Entonces dijeron a ellos, mire, no, 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 vamos a quitar eso por ahora y vamos a dedicarnos solamente a hablar de los partidos como tal. No sé si eso es bueno o malo, pero es evidente que eso es... A mí no me parece que sea bueno, a mí me parece que todo lo que sea, ir con la verdad, si hay error, hay error, y hay que decirlo. Por eso, ellos lo hacen pensando que eso va a alterar los ánimos. Eso es echar la basura debajo de la alfombra, Hernán. Bueno, sí, pero usted sabe que... Yo le tengo una mala. Esa es una estación del Estado italiano, ¿no? Yo le tengo una mala. Fue hospitalizado nuevamente Dio Estefano. No, Dio Estefano ya está. Tiene una complicación cardiorrespiratoria, 84 años, a Dio Estefano ya han hecho hace unos meses un cuadro de bypass, hay temor de un desenlace. Bueno, es que el maestro Dio Estefano, entre otras, creo que es el único sobreviviente del Balea Azul en compañía del médico Ochoa. Porque, ah, bueno, no, también está Julio Cosi. Julio Cosi vive. Sí. Ramírez, Rossi, Soria, murieron. Pini, murió. Zuluaga también. El cubo Zuluaga también. Pedernera murió. Antonio Váez murió. Yo no sé si Reyes, yo creo que Maurín también. Sí, yo creo que pasa a los 83, ¿no? ¿Dio Estefano, 84? 84, sí, no, está muy delicado. A propósito del Real Madrid, hoy anunció su retiro, ya oficialmente, se va para el Chal 15-4 Raúl, una gran insignia del Real Madrid. Raúl deja la camiseta número 7 que va a ocupar Ronaldo, al que descubrieron un Barguay. 323 goles marcó Raúl en 741 partidos. ¿Cuántos, cuántos goles? 323 goles en 741 partidos. Y es además el goleador en la selección española, ¿no? Sí, quedó el goleador con un gol todavía sobre Villa. Que Villa puede pasarlo. Hernán, 323, da más de dos por partido, ¿eh? Y es además goleador de la Liga de Europa, de la Liga de Campeones. Sí. En España, ¿no? Cosa que también se la podrían quitar. Sí, es cierto. Ayer ya se había despedido Guti. Se va un grande, dicen Valdano y Florentino. Guti, en cambio, marcó 77 goles en 541 partidos. Lo cierto es que el Real Madrid pierde dos jugadores que han sido paros e insignias durante las últimas temporadas, ¿no? Sobre todo Raúl, me parece, ¿no? Sí. Hoy inclusive salió Casillas a decir que se va un gran capitán y un gran compañero. Lo curioso que no lo han hecho partido de despedida, ¿no? No. Se fue en silencio, ¿no? Sí, sí, el tipo optó por una salida correcta y... Él sabía que no había posibilidad, que estando allí al lado de Mourinho no iba a jugar. Y Mourinho fue claro, le dijo, no, yo no cuento ni con usted ni con Guti. Le tengo noticias. El Red Bulls de Nueva York, ¿cierto? Le ganó al Manchester City 2-1. Jugó Henry, no marcó gol, pero bueno, su primera victoria, ¿no? Oiga, los equipos de los Estados Unidos y Mancini consiguieron buen canje con los equipos ingleses, ¿no? Hace una pretemporada en esta época los equipos europeos y van allá, está el Manchester City, el Manchester United, el... No, ya hace poco estuvo en Boca. Sí. Bueno, y que hoy el Manchester City a propósito está dispuesto a romper la alcancía para hacer una oferta récord para hacerse a los servicios del niño Torres del Liverpool. Sí. Oiga, por plata no se preocupen, dijeron, tranquilo. Mancini está en Estados Unidos, que es el técnico, ¿no? Y es el hombre que ha pedido a Torres. Esta semana se debe definir el tema de Fernando Torres y el tema de Cés Fábregas. Aquí le tengo el dato. El Liverpool ha valorado la transferencia de Torres en 70 millones de libras esterlinas, que son 83.8 millones de euros o 108 de dólares. No batería el récord de Cristiano Ronaldo. Bueno, y el City se ha gastado más de esa cantidad en los... se ha gastado 78 millones de libros porque ha contratado a Boateng, a Kolarov, a Yaya Touré y a David Silva. Sí. O sea que rompen la alcancía hoy. Un equipo bravo está armando, ¿no? Ajá. ¿Usted se enteró de la leyenda de Cristiano Ronaldo? No. ¿Pillado en un bar gay en Estados Unidos? Pues, no sé. Ah, y le sacaron unas tomas en televisión con las uñas pintadas, las uñas de los pies pintadas. Bueno, ahora le vamos a ver. Sí. River se refuerza con Carrizo, ese es el portero, ¿no? Ah, el portero del... Pabone, y ahora llevan a un defensa... yo no lo tengo muy presente, Hernán, no sé si usted... ¿Quién? Adalberto Román. Es un paraguayo. Un defensa central paraguayo. Sí, de Libertad Asunción. Que dicen que muy bueno. Pues es que el que más ha insistido por ese jugador es Pasarela. Sí. Ese muchacho jugó en Libertad. Y Pasarela tiene que saber quién es bueno y quién es malo. No, por eso, y defensa, con más razón. Insiste. ¿Y ya lo confirmaron? No. No, está Pasarela precisamente en Buenos Aires. Ah, está en... No, no, está en Asunción. Haciendo la vuelta. Bueno, a ver si de pronto, Román... Siempre... Lo que no han podido es arreglar el tema de Riquelme, eso está muy complicado, porque él insiste en que no, que son cuatro años y determinada cantidad de condiciones, y ya los directivos están cansados y dicen, tiene 32, mueren en contacto hasta los 36 con estos costos. No, por eso, es que por eso, es que lo de boca, dice, y el técnico Borgi no es que ha llevado mucho, ¿no? No, llegó y parece ser que el tipo, para los viajes largos, tiene que tomarse unas pepitas y le tomó unos whiskeys, y entonces llegó y estaba medio copetionado y dijo, una o dos barbaridades que tiene a... que tiene a Riquelme muy molesto. Oígame, a propósito... Dijo, no, yo ya tengo un equipo sin Riquelme, si firma bien, si no firma, pero si no lo va a rogar más. Hay un muchacho caruso ahí que parece que le fue muy bien en las giras. Cañete va a ser el armador de boca. O Cañete, sí. Iván, ayer hubo una reunión en Montevideo entre el Comité Ejecutivo, o el Consejo Ejecutivo de la Asociación y Óscar Tavares. No hubo acuerdo para que siga dirigiendo, porque en la parte económica estamos bastante, dice eso, el Comité estamos bastante lejos de lo que él pretende, ¿no? Ah, ¿se va a complicar eso también? No, pero si no aprovecha... El maestro en este momento va a ser difícil, ¿no? No sé. ¿Ah? Sí, puede ser. El jugador mexicano, Juárez Efraín, ya firmó contrato con el Celtic de Glasgow por cuatro temporadas. Hola, usted nos contó, Guti se va para Turquía, ¿no? Sí, sí, se va para Turquía. Besiktas. Y se despidió Gio Van Bronckhorst, el marcador de punta izquierda de la selección holandesa, que pasó por el Barcelona. Jugó ayer un partido entre Feyenur 0, Mallorca 1. Los jugadores del Mallorca llevaron una camiseta donde protestaban contra la UEFA por haberlos dejado en el aire. Martín Cáceres, uno de colita de caballo uruguayo que vimos en el Mundial. Sí, ese fue jugador del Barcelona, se fue después a la Juventus, un jugador regular, este apenas. Pero ahora va para el Roma. Yo no sé cómo consigue, ya el hombre apareció, ¿no? Bueno. Iván, mañana tenemos juego de Copa de... Tano dijo que Raúl era el jugador más grande de la historia del Real Madrid al lado de Di Stéfano. Sí, no ha descubierto nada. Pero mire, Iván, mañana tenemos otra vez el baile de la Copa Libertadores. ¿Ah, sí? Chivas, la U de Chile. Lo curioso es que cambiaron el escenario del partido. El partido debía disputarse en el Estadio Jalisco, en Guadalajara. Sin embargo, van a ir al Estadio Azteca. ¿Por qué? ¿Porque en Guadalajara no se puede o qué? Yo no sé, pero los jugadores, entre otras, ese Chivas de Guadalajara, Iván, transfirió cinco jugadores con rótulo de mundialistas. Sí, pero ese es un equipo que tiene una cantera muy bien, ¿no? Sí, puede ser. A mí me late que la continuidad de Maradona no está en discusión, ¿eh? ¿Por qué? ¿Va a seguir? Yo creo que va a seguir por una razón fundamental. Ese es un pedido de la presidenta del gobierno a Grondona. Lo quieren tener de técnico en la Copa América. Recuerden que ellos hacen la Copa América del año entrante. Y él pertenece al núcleo del kirchnerismo. Y lo están defendiendo. Y aparte viene de hablar con Chávez. Y Chávez llamó a la Kirchner. Eso tiene unos matices políticos extraños. El Chelsea de Inglaterra, Iván, le ha ofrecido al Santos un billete largo por Neymar. ¿Se acuerda que han ofrecido 20 y los del Santos ni se mosquearon? Sí. Entonces ahora le dicen al Santos, mire, le damos 25 y le cedemos a un jugador brasileño a defensa, Alex, que lo conocimos del Santos. Un buen defensa central. Puede ser que eso le mueve el corazón a la gente del Santos, ¿no? Pero el equipo inglés a la hora... Pero sabe que Santos se ha ido cayendo. Ya no está así de sólido como antes. ¿Usted se acuerda, Iván, de un muchacho Ricardo Oliveira que jugaba en España? Sí, ese no fue un Ricardo que pasó por el Santos, en aquel Santos, donde salieron varios. Ese era un delantero. Este Oliveira creo que estuvo por... Lo cierto es que va a ser el número 19 del Sao Pablo. Van a repatriar al jugador. Porque, pues hombre, ¿no? Bueno, ¿cómo le parece que había un jugador del Náutico, un modesto equipo, pero tenían un jugador muy interesante llamado Gilmar? El Corintia lo quería buscar, pero los médicos del Corintia constataron que el muchacho tiene problemas de corazón y parece que se frustra su transferencia. De eso el corazón sí que es problemático, ¿no? Eso es muy duro, el corazón es muy durado. Ese reloj trabaja, pero... Ese llega un momento en que comienza a sacar la mano. Iván, entre otras, a Di Estefano le habían hecho hace unos años bypass y todo ese tipo de cosas. Sí, no, no le digo que a Di Estefano le hicieron cuatro bypass. Cuatro bypass. Cuatro bypass, sí. ¿Recuerda a Angelerio, un portero? Sí, señor. Ese portero se fue para el Sunderland de Inglaterra por tres años. Angelerio, un lateral. Angelerio... De estudiantes. Sí, ¿cómo llamaba el arquero? No, ese era Bossio. No. Bueno. Andújar, no. Andújar, Andújar. Ah, sí. Andújar era el portero y Angelerio era el lateral, sí. Fue el Sunderland por tres años. ¿Un lateral? Sí. Eh, a ver, mané. Y por allá va a seguir Jonás. Por... Ese sí que jugó mal. No, por eso, ese sí que le fue mal. A Guillermo Franco en México. Y a ese muchacho, Jonás Gutiérrez, sí que le fue re mal. Ha transferido mucho ese estudiante, ¿no? Vendió a Bocelli, vendió a Angelerio, vendió a Andújar, eh, vendió a... Y antes había vendido a Pavone. Sí. Y al Tecla Faría. Eso se... Lo que va encontrando lo va vendiendo. Eso no se pone nada a pensar. Bueno, el Cali aquí tiene el mismo ejemplo ya, ¿no? Sí. Todos los jovencitos se puede ir. Señor, el tiempo terminó. La cita es para mañana a la 1.07 en El Pulso del Fútbol. Y por supuesto aquí en Caracol Radio. En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.